No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Más que ayer Vi la vida con dolor Más que ayer No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te miento Que no te miento Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero 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 Te encontré Pensé Más que ayer Feo helicopter Ya Y Porque Más que ayer Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas Que me ha dio una pena Haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala Conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, no te quiero No te quiero ver jamás Vete, 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 vete Vete, 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 vete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.